Bueno, continuamos dándole seguimiento al accidente de tránsito que se registró en Aguilar Batres de un trailer que se empotró en una vivienda. Magalí Alvarado se ha dirigido al lugar y nos tiene mayor información al respecto. Magalí, buenos días, adelante. Muy buen día, compañeros en el estudio. Nosotros les tenemos información muy importante. Desde la calzada Raúl Aguilar Batres I52, calle Esto, en la zona 11 capitalina. Usted está observando un accidente de tránsito que ocurrió en una de las empresas de este lugar. Se trata de un trailer, el cual se vino a empotrar en la pared principal de esta empresa. Por fortuna, no se tiene el registro de ninguna persona herida o fallecida. Sin embargo, nosotros ya nos encontramos con Henry Quevedo, el esbocero de la Policía Municipal de Tránsito de Villanueva. Para que, Henry, usted nos pueda comentar un poco más acerca de este incidente, ya que tenemos conocimiento que esto ocurrió a eso de la una de la madrugada. Henry, si se sabe, ¿cómo pudo ocurrir esto, Henry? Gracias, muy buenos días. En efecto, la Policía Municipal de Tránsito de Villanueva fue alertada a la una de la mañana. Aparentemente, el trailer perdió el control de los frenos. Esto provocó que impactara contra esta pared. Había un vehículo estacionado donde, afortunadamente, no había nadie. Esto está ayudando a que no hayan personas heridas. Pero sí es importante darle a conocer a los televidentes de que a las cuatro de la mañana ya teníamos todo listo para retirar el mismo. Pero, desafortunadamente, el trailer tiene dentro de su estructura una parte de los hierros que está atravesada. Lo que está generando de que la grúa en estos momentos no lo pueda movilizar. En estos momentos, los trabajadores de la grúa están trabajando con acetileno para poder movilizar esta estructura y de esta manera poder retirar el trailer. Afortunadamente, la circulación en el tránsito no se está viendo tan impactada. Pero sí es importante que las personas, cuando pasen por este punto, traten la manera de no tomar fotografías ni de disminuir la velocidad para evitar cualquier tipo de accidente. Claro, eso es muy importante, Henry, ya que tenemos en cuenta que eso se trata de una vía directa y que precisamente un carril es el que está obstruido por los trabajos que se están realizando acá. Pero, Henry, si usted también nos puede informar si se tiene un tiempo estipulado para poder realizar el movimiento de este automotor, Henry. Sí, en primer lugar, estamos esperando que los señores terminen de cortar esta estructura de metal que está abajo del trailer. Creemos que eso va a llevar alrededor de 25 minutos. Luego vamos a evaluar para poder movilizar el trailer cómo está la circulación del tránsito, porque no vamos a perjudicar a las personas que se dirigen hacia sus trabajos a esta hora, ya que tenemos que atravesar completamente las grúas y cerrar completamente el paso para poder extraerlo. Vamos a evaluar si de ser necesario movilizarlo después de la hora pico, vamos a esperar para no perjudicar a las personas. Muy bien, agradecemos todos estos detalles. Henry, amigo televidente, usted ya pudo observar cómo se está trabajando específicamente en este lugar, también con las grúas que están tratando la manera de movilizar este automotor, este camión. Y pues precisamente usted también está observando cómo se encuentra el tránsito vehicular en este preciso momento. Quiero comentarle que la circulación está fluida. Sin embargo, es muy importante que si usted viene desde la ciudad capital hacia esta zona o se dirige hacia Villanueva, tome en cuenta este percance vial para que de esa forma no pueda afectar su trayecto. Y así pues usted también pueda considerar el tiempo que se pueda estar usted movilizando durante la calzada Raúl Aguilar Batres específicamente. Ya nos comentaba Henry que eso va a tardar un par de horas. Así que como ya les comentaba, compañeros, en el estudio esto podría tardar a eso de las 10 de la mañana, según lo que nos indicaba las autoridades de la Policía Municipal de Tránsito. Y así pues es como nosotros le trasladamos esta información. Quiero comentarle que únicamente el piloto de este tráiler fue atendido por los paramédicos presentando un cuadro de crisis nerviosa. Sin embargo, es muy importante aclarar esto que el automóvil que usted pudo observar también pertenece presuntamente a uno de los trabajadores de esta empresa. Y cuando el tráiler colisionó con esta pared no se encontraba ninguna persona dentro del mismo. Así que es prácticamente solo los daños materiales que se tienen durante esta mañana. Con esta información, amigos televidentes y compañeros, ya en el estudio de El Retorno. Con ustedes, muy buen día. Muy bien, gracias Magalía Alvarado por la información. Ya estaremos al pendiente de más detalles. Ya la Policía Municipal de Tránsito de Villanueva, en coordinación también con la Policía Municipal de Tránsito de la Ciudad Capital, están coordinando y desde luego que ya será pues algunos momentos más para poder liberar por completo el área. Vamos a una pausa.